Hola a todos como para aquí estamos en un nuevo vídeo de Roblox y ya sabéis que si te gusta solo tienes que pinchar el botón de like Estamos en Flip Facility, en un servidor público, la gran mayoría ya estaba, solo una persona se ha unido después de mi Y bueno, les he estado observando la partida anterior y la verdad que ni tan mal realmente Estaban jugando bien, lo poco que pude ver, tampoco es que viese demasiado Y bueno Rose, te quiero mandar un beso, un saludito, un abracito enorme, muchísimas gracias por llevar los ítems del canal Y la ropita también te la vi, es un apoyo enorme, te lo agradezco muchísimo Y aquí ya he visto el primer ordenador, por favor que, uh vale, no es la bestia Y quien vendría siendo entonces el nivel 2, se llama esos cachetes A esos cachetes se llama, me encanta el nombre No me había dado cuenta hasta ahora la verdad, o sea, de repente he visto y ha sido como, espera, he leído bien Perfecto, bueno, yo espero que no se vaya y yo espero que aguante ahí la partida Que intente venir a por nosotros y que lo dé todo Por lo menos como superviviente he visto que iba bien, eh O sea, ni tan mal para si realmente es ese nivel, si no trampitas Pero bueno, que todo bien Ya solo, quedan 4, eh, bueno solo Pero quiero decir, si eran hackeados y a 1 van a buen ritmo Intuyo entonces que 2 o 3 han estado juntos ahí hackeando Porque yo he estado casi que desde el principio aquí y no me ha dado tiempo Entonces muy bien, 3 ordenadores ya No, están juntísimos todos ahí hackeando menos yo Vaya por Dios Soy como la ovejita negra, soy la que está sola y apartada del mundo ahí Vamos a ver Por lo menos aquí no hay, aquí tampoco Eso quiere decir que juntos no estaban y no hubiésemos tenido tanto problema Ay, por aquí sí estuvieron hackeando por lo que veo Igual lo estamos haciendo super rápido Pero es eso, porque están juntos Mira, 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 allá por donde voy los ordenadores están hackeados Espectacular ¿Será que hay aquí? Ay, hola, ¿qué tal? Por fin encuentro a alguien Vamos Yo no me siento tan sola Cuidado Vale, he llegado cuando ya estaba la mitad hackeada, eh Cuidadito Eh, ¿dónde está que le escucho? Ah, bueno, lleva a alguien, no hay problema No te vayas, no te vayas El problema va a ser como campe Eso sí va a resultar peligroso Pero bueno, no pasa nada Ay, 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 yo intento, yo intento Vamos Cuidado, cuidado ¿Para qué lado voy? Ay, quiero irme de aquí, no me gusta la situación Vale, vale, vale No Caí No puede ser Mira, por una vez, ¿sabéis qué pasa? Siempre salto las escaleras estas y siempre me quedo atascada Entonces me he dicho a mí misma Crystal, esta vez camina Y sube sola No me ha servido igualmente Me ha pillado la bestia de todas formas Me voy a ir por aquí Es que no quiero subir esas escaleras No me gustaron Vamos, vamos, vamos No vayas por ahí Dios mío de mi vida y de mi corazón Se la están jugando No, si al final le dio de vuelta ¿Pero para qué van? ¿A dónde está la bestia? ¿Si se va a otro lugar? ¿O no capturó? Ay, no, vaya salto se está dando Sigue saltando Sigue saltando ¡Hombre, no! ¡Sigue, sigue! ¡Tú, pade, tú, pade, tú, pade! ¡Salta, salta! ¡Huye, huye, huye! ¡Corre! ¡Corre! ¡Venga! ¡Dale! ¡Bien! Lo conseguimos ¿Y el resto? ¿Dónde está? Vale, el nivel 7 escapó El nivel 9 me... No, el nivel 9 es la bestia No Vale, ya escapó también Entonces me queda mi... Mi Rose, ¿no? ¿Dónde está? ¡Rose! ¡No! ¿A que somos capturadas Las dos niveles más altos? ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Uy! Bueno, bueno ¡Al menos le salvé! ¡Ay, ay, 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 salta, salta, salta! ¡Estamos, estamos! No me lo puedo creer Nos acabamos de librar Creo yo que por los golpes fantasmas Igual, bueno Un poco de tregua está bien Porque nos hemos quedado solas ¡Madre mía del amor bendito! Fuerte sufrimiento Acabo de pasar yo ahí al final del todo Eso... Ha estado muy peligroso La verdad Igual la bestia ha hecho un gran trabajo Y el equipo Ha estado difícil Porque Uno estaba golpeado Se fue El otro Se fue un poco más Porque sí, creo Porque no había peligro ninguno Y bueno Ese final de infarto Uf Pero vamos a ver ¿Qué tal ahora? Hay tres por aquí Y no sé dónde esté Ah, mira Ahí estaba la otra personita Perfecto Estamos todos Eh... ¿A quién le ha tocado ser bestia En esta ocasión? Eh... ¿Al nivel 10? Sí, ¿verdad? Mal andamos Que le tocan los niveles bajitos Y en cierto modo Me tranquiliza un poco No te puedo creer No te puedo creer Que justo, justo, justo ¡Ay no! ¡Qué mala suerte! ¡Qué mala suerte! Digo Es que ¿Por qué hago estas cosas? Es mi pregunta ¿Por qué yo me dedico A hacer estas cosas? ¿Por qué no me fui? A otro lugar ¡Ay no! Y se nos fue uno El nivel ciento y pico Nos ha abandonado No te lo puedo llegar a creer Encima con cinco ordenadores Menos mal que tengo a Rose De verdad Bueno, que espero Que llegue a salvarme Ahí está De los dos No vayas por ahí No es, no es Por ahí Cuidado ¿Le ha dado? No sé ¿Qué ha ocurrido aquí? ¡Ay no! Es que no quiero Que todo dependa Del nivel siete La verdad ¿Y qué pasa? Vale, vale, vale Es que le escuché Y me ha asustado En realidad Pero nada que ver ¿Para dónde? No, por aquí No, por aquí Porque siempre me equivoco De lado Es algo que nunca Comprenderé del todo Vale No ha mirado por aquí Creo que no llevaba Ay, ahora se ha mirado Oye Vale, cierro Para que se crea Que he ido Para el otro lado No sé si funcionará Pero yo lo intento Creo que Por aquí es donde Quería ir yo Me estoy quieta Observa Y se va Vale Le estamos mirando Desde aquí Todavía no hemos Hackeado Ni un solo Ordenador Hay que tener eso Súper en cuenta ¿Eh? Esta partida La bestia es un nivel 7 Ay, no No es el nivel 7 ¿Quién es entonces? Ah, no Era el nivel 10 Cierto, cierto Perdón que me confundí Es un nivel 10 Y la verdad Es que difícil Nos lo está poniendo Cuatro ordenadores Menos mal Vale Hasta ahí tenemos Un poco de tregua Y a mí no me queda Demasiado Para hackear este Espero que no venga Y pueda terminarlo Yo tan ricamente Como estoy hasta ahora Porque no me ha gustado Lo de antes He pensado que me iba a pillar Pero creo que más o menos Me salió bien Pude conseguirlo Pude huir No sé si le engañé Al cerrar esta puerta Me distraje Me distraje un poco Bastante Y todo mal Con eso Vale, vale, vale Igual Cuidado Uy Dejámoslo ahí Sigo avanzando Un poquito Vale Vale Vale, vale, vale No, no Viene por ahí Ay, déjame en paso Oye No, es que hasta que No me daba No estaba ahí Tranquila Ni él tampoco Oye Soy la No, iba a decir Soy la única La que pilla Es que hay aquí Dos ordenadores juntos Si alguien me ayudase A hackear este Que le queda nada Sería más sencillo Pero es que O sea Que está haciendo Mis compañeros Que no terminan De hackear nada No entiendo Porque la bestia Ha estado prácticamente Todo el rato Bastante cerca De mi vista Entonces No termino De comprender Que hacen mis compañeros Que no hackean Ningún ordenador Porque yo estoy A punto De terminar uno Vale Vale, vale, vale Perfecto Buah No sé Qué es lo que ha pasado ahí Pero ha sido espectacular El timing Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido No, 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 no Ay, no Ay Ay, me lo hackeé Es que voy a morir Madre mía Y creo que hasta Saltó y todo Y puedo darme Huye, huye, huye Huye Porque me tienes que salvar Rose Qué mal O sea Estoy jugando Fatal Esta bestia Debe de saber Más de lo que parece Realmente A mí no me fastidies Vale Igual voy a venir Por aquí Corre, corre, corre No 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 Dios mío Me viene A mi corazón A ver ¿Por qué está tan difícil? Vale Vale, vale Yo me pude escapar Miré justo para atrás A ver si de repente Venía alguien No venía nadie Le queda un poco a este ordenador Y podemos irnos Todavía se puede O sea He tenido Muy mala suerte Corre, corre, corre Corre, cristal Corre, cristal Corre, corre No, 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 no Terminalo Si hace falta Pero Me da igual Me da igual Todo Me da igual Todo Espera Rose Espera Rose Por favor Espera Rose Espera, espera Espera Ahí, ahí, ahí Ponte, ponte, ponte Espectacular Lo hemos terminado Ahora no sé A dónde deberíamos de irnos Porque este lado Creo que va a estar Medio difícil A ver Nos acercamos Peligrosamente Ahí está ella Vamos bien, eh Vamos bien Nos queda aquí El Robert Tuquis Vale, vale, vale ¿Y si nos vamos? ¡Vale! Estamos todos Madre mía Menuda pasarela Acabamos de hacer Ayer al final Bastante improvisado Ha sido Te digo Pero bien Ostras ¿Por qué he sufrido tanto? En serio Una vez que Nivel 10 Ha estado a punto De matarme O sea Aparte De que ha jugado bien Yo no lo he hecho Del todo bien También Arriesgo Demasiado Un poco Pensando que Mis compañeros Me van a salvar Pero va a quedar un día En el que no lleguen Y todo mal Pero bueno Lo vamos a dejar por aquí Ya sabéis Que tenéis Todas las cositas Importantes En la descripción Y si te ha gustado El vídeo Likeame Y déjame un comentario Adiós ¡Suscríbete al canal!